Me llamo Beatriz, tengo 23 años y padezco la enfermedad de lupus. Vivo en situación de pobreza, lo que agrada mi delicada salud. Después de un primer embarazo de alto riesgo por mi enfermedad, me volví a quedar embarazada. Además del alto riesgo del embarazo, el feto no había desarrollado ni cráneo ni cerebro. Era inviable su vida. Por esta razón, los servicios sanitarios recomendaron interrumpir mi embarazo, para no poner en riesgo mi vida. El Estado se negó a la interrupción del embarazo. Gracias a la presión nacional e internacional y a mucha lucha y desgaste de salud, 81 días después de haberlo solicitado, me interrumpen el embarazo. Nunca volví a ser la misma, ya que el embarazo había implicado grandes secuelas en mi cuerpo. Cuatro años después, muero de una neumonía. Mi salud no pudo aguantar. No quisiera jamás que ninguna mujer pase por lo mismo que yo pasé. Gracias. 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 Gracias.